¡Suscríbete al canal! ¡Qué cosita me quedan por probar! Si me dan la misión loca de los City City se muere, a lo mejor lo probamos aquí, tío. Ya que hay robots, sí hay besties. Very nice. Nos vamos a llevar los dos. Congelado. Vale, aquí se lo lleva él. Vamos a llevar el otro y ya estos que se vayan ciclando y ya empezamos a subir como loco. Ven, compa, vi. Vamos a dejarlo así. ¡Va a tope este, tío! Vale, bien pegado. Empatesico. 33% había. 66. Sigue a pegar este en otro lado. ¡A triplen! Para arriba. Nunca he mandado tantos así del tirón, ¿no? Siguiente turno, misión. Dependiendo de la misión que nos den, ¿me iré para arriba o no me iré para arriba? Vale. No hay problema. Estos ya van aguantando. Aquí, 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 aquí. Toma. Apartad que sube Reno fucking Jackson. A la primera, a la primera puesto. No. Vale, refresca, juega mental y se compra 6 el birro. Notar la fuente ambulante a tu mano. Fuente ambulante es la carta que da provocar, o sea, que ciclan los provocares. Y va a ciclar dos veces. Y los epirros con fin de turno se activan dos veces. Vamos a esto, tíos. Refresca de pieza la taberna de Bob. Tío, me la voy a jugar. ¿Le damos provocar a esta mierda o...? Solo que el triple no me lo quiero sacar todavía. La cosa es que vamos a hacerlo así de cutre, ¿vale? Compro. Pillo a veces. Le damos provocar. Congelo. Estos se ciclan. Ya tienen el provocar. Sí, vamos a ir a por este. Son... Comprar 16 epirros, ¿vale? Lo digo porque... Bueno, son mazas de ser vinos a comprar, pero... Yo creo que me puedo quedar aquí. El acero motorado... Me ciclan dos veces. No te has llevado nada. Chúpate esa. ¿Otra victoria? Pa' arriba. Congelo. Solo que tengo que comprar. No hay piratas. Piratas me lo haría comprar. Lo digo porque que hacemos. Deberíamos de subir pa' arriba, pa'l triple, bla, bla, bla. O deberíamos de ya empezar a comprar epirros para sacarnos esto. Hombre, son epirros que tienen interacciones con los provocares. Mejor que mejor. De momento vamos a dejarlo así. Y en el siguiente turno ya veo lo que hago. No hay quien te pare. Nada, este... ¿Va con esto? No, 96 para mí. Chachi guachi. Comprar esto y vender esto molaría, pero... Le ganamos por uno, eh. Tampoco me sé. El que nos va a joder va a ser este. Hay robot y hay hidras, tío. Sí que podemos hacer un mix con provocares. Buenísimo. Creo que voy a subir por última vez, tío. Porque me cuadra. Se me queda uno. Ya nos llevamos un epirro de nivel... Cinco, ¿vale? Congelamos. Lo digo porque el epirro de nivel 5, que si es muy bueno, le hacemos poder de héroe. A ver, la otra opción sería congelar para el siguiente, pero ya lo veo muy loco. No sé, a lo mejor lo hago. Lo digo porque es que estos siguen siendo 16. Me refiero, si yo ahora mismo me centro solo en la misión, igualmente voy a tirarme tres turnos para conseguirlo. Aunque si me quedas aquí comprando y vendiendo. Voy a tirar con esto de momento. ¿Necesitas un trago? ¿Y una amiga? Vale, lleva a Bran ya y lleva a esto de aquí. No da el Bran, tío. Por favor. El Bran, el Bran. ¡El Bran, el Bran! El Bran, que el Bran es caro, cabrón. Vale. ¿Qué hacemos? Son 12, ya 12 duele, eh. Lo digo porque este se ha muerto ya. Este fue nivel 4 turnos. ¿Qué hacemos? Empiezo a comprar... Siguiente turno ya subo, me llevo este. Lo digo porque este y este no están tan mal ahora mismo. Con lo que llevamos. La cosa es que voy a pillarme este y voy a vender este. La cosa sería que este cayese aquí de nuevo. En principio sí que puede pasar así. Vamos a dejarlo así. Siguiente turno ya subo y me llevo este. Hemos avanzado un poquito. Nos quedan 11 todavía. Vale, lleva a Nomi. Y sí, aquí aguantamos. ¿Esto qué va a caer? ¿Darón de aquí? No. Lleva a Nomi. Es que este ya lleva uno. Al menos lleva uno. Este está cambiando muslo porque está viendo que muchos van a muslo. En fin. Vamos a ver qué no están de aquí. La cosa es que ahora no se le ha ciclado. Se ha quedado pillado. Uy. El juego tiene unos bugs últimamente flipantes. Pues mira. Ya podemos tener dos fuentes ambulantes. Este que me va a ciclar este. Cuando consigamos esto. A ver. Lo sencillo posiblemente sería coger. No sé. Destrozadora omega aquí tío. Pero fuerte ambulante dorada. Y empezar a hacernos la mesa ahora con los escudidos. ¿Qué os parece? Y ya cuando compremos todo. Me dan otra. En el vidrio que vamos a apiarnos aquí. Va a ser dorado tío. En principio deberíamos. Un fuerte ambulante dorado. Más otro. Más aquí. Que también cicle. A tope. Nivel 3 tío. Necesito los provocar. El único que esté bueno. Se va a ciclar por este. Vamos a ir a tope. Vale. Vamos a dejarlo de momento así. Vale. Este va a ser 8 más 8 este. Habría que pillarse un plastabot. Pero vamos. De cajón. Uf. En esto. No me da el poco más igual. Este que en principio. Ojalá que haiga aquí. Y así éste aguanta. Y sigue aguantando. Toma. Tú pate esa. Lo problema va a ser este. Se puede empatar. 6,9% de empatar. ¿Qué me queda a mí? Yo en 10 todavía. No. No se empate. Aquí. Toma. Venga. Que esta gente está en nivel 3 tío. Hay que aprovechar. Que estamos en un nivel. Por encima. Y con un epiro de nivel 6. Se siento provocar. Me llevo este. Este también se cicla con esto. Tus epiros de fin de turno se activan dos veces. Te lo digo porque. Un poco loco. Madre mía. Podemos ciclar mucho todo. Pero. Ahora mismo no le saco. Este cuando pillase este también. Este también se cicla. Pero ya para ese deberíamos ir a la elemental. Tampoco es tan mala opción. Solo que ahora tampoco se va a ciclar una mierda. Por eso paso. Este que darle provocar. Esta es una mierda. Esta sí que me la voy a llevar. Porque necesito comprar el vibro y venderlo. Vale. ¿Cómo darle provocar a este? Vamos a ver. Vale. Vamos a darle provocar ya. Y congelo. Vale. Y me queda poco. Que este ya empieza a ciclar cosita. Este cicladito me interesa mucho. La cosa es que. 8 para mí. Toma ya. Este aguanta de momento. Toma. Aguanta. 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 Ha cogido el escudo este. Aguanta. 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 miedo este, pero bueno, este será muy bueno con el provocar ahí tío, con las escuditas ¿Qué me queda? ¡Toma! ¡Vean 3! ¡Ese esbirro te acercará a la victoria! ¡Vuelve a la reserva! ¡Audaz esbirro! Vale ¡Pero lo saco ya! ¡Y así apica mucho más tío! La verdad es que tiene que revenderlo ya Tengo unos sentiros, algunos que son un poco malos Pero tío, mira como vamos ¡Histo! ¡Por 2! ¡Por 2! ¡Vale! ¡Puta locura! Ya tenemos 3, a ver si aguantamos Este va con veneno, lo digo porque esto es muy flojito No tienen que aguantar estas Y no sé si van a aguantar Espero que no me maten Muy los cuatro Llevaba Nomi No llevaba No llevaba el otro Vale, vamos a dejarlo así Vale, ¿qué lleva? Hoy lleva este 44 para mí 55 para él Ahí lleva el gemelo Uno ahí Otro ahí Vale, ya está aguantando Perfecto Cuidado Que viene razón Pisando a tope Necesito un plastavoz, chicos Necesito un plastavoz Lo tiramos al plastavoz Que se cicla un huevo Necesito darle a provocar A los emperios Podríamos meter este Darle a provocar Tío, ciclarlo a tope también Pero desde el momento Este me lo ha llevado Lo digo porque Necesito darle a provocar Este tío Este me vale con este Cuando cicla este Este se va a ir A hacer puñeta Ese esbirro Te acercará A la victoria Este me vale también Hostia, otro veneno Mierda que no me están dando Provocar este Me quiero hacer un mix Cabrón A este podemos darle veneno Tío, ¿qué hacemos? Puta, tenemos un cambio Deberíamos de haber subido ahí Ya sé que tengo un provocar ahí Pero es que esto no me convence Tiene una mierda Estos no me gustan Vale, podemos darle a provocar A otro emperio Le podemos dar a este tío Vendiendo otro emperio Un poco jodido esto Estoy loco ¿Vale? ¿Estás en la lista De invitados? Que cicla este Este también se queda Con nosotros Es que no veo tampoco Otro cambio ahora mismo Me ha salido este Para que he intentado aprovecharlo Ni siquiera que me voy a decir Claro, ya, chico Lo acabamos de meterlo ahora mismo Lo acabamos de meterlo ahora mismo Ya me va tirando un huevo Pensad que es que estos son por dos Y el otro también por dos Son muchos Si la verdad es que no Si me voy a quedar ya con este y todo, tío Nos vamos a quedar con este y todo Ya, macho Este está virgencito Este está virgencito Toma virgencito Cuidado que son todos Bueno, salvo este No me gusta cancelar Estar todo al final de la partida Porque es muy barato Al final Prefiero rellenar La cosa es que me han dejado aquí Con los putos veneros De los cojones Dame a provocar Ven para arriba Este me cicla Por vos Cuidado que en este turn No hay tantas manos No hay tantas manos Me ciclaría este Este y este Yo firmo ahora mismo Me cicla dos veces Esto es una locura Es que para que no me den nada Aquí no me daría ninguno Vale Recapitulemos Este me va a ciclar Ocho más ocho Por dos O sea, dieciséis Vale A cuatro es virro Uno, dos, tres, cuatro Este me va a ciclar Cuatro Más cuatro A este Este, este Y este Y este me va a ciclar Cuatro más cuatro A este A este A este Y este Son unos virros de mierda Pero los eventos Que le sacamos a estos Ojalá este otro más durado Vale También me he ido para arriba Para eso A ver este Que jones lleva Bestias Cuatro Por eso lo más tocho Al principio No sé si va a ser La mejor de las ideas Pero 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 vamos a hacerlo Así, vale Estás en lo más alto Bravo Vale Este era 63 De salud Creo 91 No puede Dios mío Ya no puedo vender nada Tío Al ya espillarme Dos de estos Mejores Yo creo que estos Ya no los vendo Ni de coña Tío La putada va a ser Si esta aguanta Tío Si consigue veneno Eso sí que va a ser Un problema Podríamos vender este Vale Podríamos vender este Pero Y ahora mismo Con la mesa que tenemos Aguantamos Ahora ya La cuestión es Mejorarlo No hay otra Esto Pero es que vendería Necesito más El de piro que me va dando El provocar El de necesito más Hasta que no vende eso No voy a cambiar nada Aquí Si no No lo saco El prometo Si Este es una locura Tío La putada va a ser este Este es el que nos va a joder Tío Este es el que nos va a joder Me voy a empezar a recoger De estos también Este hubiese sido muy guapo Yo he demasiado Cuidado con este Tío Cuidado con este Chicos Más provocar Más provocar Terminamos con este Me quito este Burlo 6 Llevaba el este Con veneno Vale Vale es que si al final Me quedo con dos Esbirros tan Tan flojos Tío Me la puedo liar Me damos esto aquí Y yo te turno Yo lo siento mucho Este también tiene en provocar Solo que lo va a coger después Se van a ciclar Entre estos Es que si al final Me quedo con dos Esbirros tan flojos Estos al final Aunque tengan muchas estadísticas Me pueden dar Para el pelo Pues yo hubiese sido Darle a provocar A este Pero tendría quedado Tres chicos Nos conformamos con esto Burlo 6 Llevaba un esbirro Con escudo y vino Lleva el gemelo Deberíamos de poner Los más flojitos aquí Vale Porque llevaba El gemelo Con el Khadgar Que el Khadgar A lo mejor Lo ha vendido ya No lo sé Pero hay que poner estos aquí Puede ser que me ganen aquí Posiblemente Esperamos que no me maten Lo digo porque Como lleve venenos Igualmente llevamos Dos o tres venenos Pero bueno Estos aquí Para intentar Quitarle los escuditos A sus provocar Y ya después El resto La cosa es Cuántos venenos tendrán Si tienen mucho veneno Me pueden reventar Cuidado que me estoy haciendo Una build muy bonita No me jodas Una puta build Maldito burlo Que mira que putas Esta etiqueta cogiendo 89% De cagarla Y eso que La posición está muy bien Joder Ya me he jodido Mira que tengo Para provocar Y me viene que joder Ese el cabrón Tiene todo con veneno Ya macho Joder Vengo a ver Que tenemos el plan B Que va a ser la campeona Por eso también me la he pillado Pero claro Vamos a ver Si me da tiempo Este va con los robots De este me la sopla Un poco más Ojalá este le matase A este Yo sigo con mi plan maléfico Ya un poco más Incluso me da miedo Quitarme este Contra este No vamos a tener Problema Yo creo Con la mesa que tenemos Pero Un plastavoz Vendría De puta madre Un plastavoz Un plastavoz Ay mira Teníamos el este Voy a hacer el loco Aquí Bueno Pues este También me vale Pero este Me vale para el siguiente Al final Me va a tocar Quitarme este Lleva venenos Y al final Si es este Dorado Sería la hostia Lo tío Porque este Ya en principio Se quedaría En todo caso Quitaría este Posiblemente Vale Sé que contra este Me la va a soplar Me va a ayudar Más esto Vale Vamos a dejarlo Así A la mala Me quito este Tío Y si pidiesen esto Ya sería la hostia Esto doradito Y ya un baroncito Y ya con eso Cerramos Lo único Lo único Que en ese caso A lo mejor Me toque Era vender Esto Para ganar A este Hijo Puta Que la puta Partida Me la va a joder Este cabrón Tío Con su Maldita Mesa De Venenos Asquerosos Creo que los demás Se están poniendo Que bueno Este Lo podemos haber puesto aquí Pero Como ya va aquí el escudito 54 para mí 32 para él Un pesado menos Ese era el más pesado El enemigo Estos son pesados Pero menos Los pesados Primero van a ser estos Este que ya no puede hacer nada Y ya es Ver si van aguantando Estos hijos de perra Quitarnos este de en medio Ya No No pegues todavía ahí Ahora Ahora puedes Pero Claro Pues si Esto en principio No es La cosa Tío Va a ser el otro Hijo de su madre ¿Vale? Nos va a meter Nos va a tocar Meter esto Y esto Ojalá me den este dorado Macho Sería la hostia Sería la hostia Este dorado Y un baroncico Que no le hacen así En el mismo Porque ya con eso Y esto Si que ganaríamos Manso Venga Que tengo una Muy bonita Boludo Este no Que bonito Hubiese sido Antes Te voy a vender Me toca venderte Tío Toma 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 Uy Que falta este Vamos a ver Aquí Aquí Cuidado Aquí Que te reventamos El orto Cabrón La cosa Sería vender Este Si vendemos Este Y metemos Estos dos En chichis Para nosotros Yo diría Que casi El tiempo Y le Lo único Que me da Penida Venderlo Ahora ya Bueno Ya está Enficlado Ya la misión Ya ha sido Completada O me lo dejo Aguantaremos Igualmente Si igualmente Voy a necesitar Uno de estos Tío Me daría rabia Lo digo Porque lo suyo Sería vender Este Y meter Este Y ganamos Tío Vamos a hacerlo Vamos a enseñarle A este tío Como se juega Al hijo De la chingada Vamos a ver Que haces Cuate Este Aquí mejor Hubiese sido Pero No pasa nada Ay Cuate Que pasa 99,9 Para mi Cuate Aquí Tomate No Cabrón Aquí no Pero El varón Queda Vivo Y Ya estamos En nivel 6 Y el murlo Con veneno Se ha muerto Con escudito Tolón 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 Toma Yeah Vale Chicos Estoy jugando Offline Vale No estoy haciendo Y juego No sé Juego más centrado Tío Juego ahí en plan Chum Más estratégicamente Ahí en los directos Me gusta hacer más el loco Sé que hay gente Que le gustará más El ráfor loco Y hay gente que le gusta más El ráfor Pues así En plan más tranquilo El loco ya cuando gana Y cuando hace locuras Tío Qué puta partida Tío Cago en la puta Además el puto burlo Me iba a joder Mis espiros con estadísticas No Ha llegado el puto Varón Y la puta campeona En su momento Es cierto es que Deberíamos de haber puesto El varón En segunda posición Y así Para quitarle el escudo Al segundo Pero no pasa nada Ay Qué fúrico estoy Madre mía Sabéis qué Sabéis qué pasa Que es que Estaba teniendo Una mala temporada De puntuación A poco es que esté En el o muy alto Pero es que Las dos partidas Que me he jugado Offline Tío Las he ganado En primera posición Macho Entonces Yo qué sé Estoy como Un poco Un rollo No sé A ver En principio También mola Hacer directos De Vale Que no vale Pero No sé Veo que cada vez Hay menos interés Entonces Usted va también Empezar a Expandir mi mente A otros A otros lugares Vale También No voy a dejar De jugar Battleground No voy a dejar De subir Battleground Aquí Pero bueno No sé Estoy feliz también De ganar partidas Así Jugando yo solo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado El vídeo Dadle a like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En próximos vídeos De Campo de batalla Hasta luego Adiós Gracias por ver el video.